Música Hoy día gente, nos vamos a andar en bicicleta Tuve una caída en Medellín Me lesioné el hombro acá El derecho Se me salió el hombro, pa, volví a entrar Me cortó uno el ligamento No hay nada de qué preocuparse de momento Solamente hay que aprovechar de andar Entrenar bien y prepararnos ahí Para la siguiente fecha que es México Y ahora nos vamos a ir a pedalear acá en la eléctrica A probar a ver cómo se siente Y ya, así que eso Acompáñenme, aquí están todas mis cositas Para irnos al cerro Ahorita vamos a sacar acá una Red Bull Cachense este cooler Estamos listos Nos vamos al cerro ahora Ahí es la marioneta Opa Estamos aquí en las míticas varas Probando acá esta bici eléctrica Hoy día andamos full flat pedals Así que vamos a ver Qué tal se comporta esta nave Con pedales de plataforma Así que ahora acompañenme acá a la pista Vamos a andar muy tranquilos Vamos a estar probando el hombro Y vamos a ver qué es lo que va saliendo Así que vamos que vamos A ver qué tal un lomito echado A ver cómo andamos De la manito Mira cómo andas este chancho Cuatro Cuatro Hay que estar echado full para atrás Aguanta El hombro aguanta señores Un conejillo Un conejillo Aguantamos señores Dice dios Esto está de otro mundo Qué rico se sienta andar en bici Con la chucha Madre No, me equivoqué Vamos a alcanzar un poquito Porque el hombro igual Viene todo el rato Como recibiendo Constantemente uno de impacto Y carga Y la verdad Empieza a molestar un poquito Después de un rato Pero lo bueno Es que podemos aguantar Mantener un ritmo Estoy asimilando Más o menos Lo que puede ser México Y en verdad Vamos bien Vamos bien Sí Creo que De aquí al fin de semana Voy a estar Andando en la escalera Así que ahí Les voy a dejar también Un videito Para que estén atentos Ahora Sigamos Vamos que vamos Seguimos lo mismo Estoy con cara fea En la parte de atrás No es mi culpa Soy así No se puede arreglar No se puede arreglar No, era por allá Gente Casi me caigo Gente escucha algo Gente de la vara Porque hacen líneas rectas No entiendo La pista siempre ha sido Siempre ha sido por allá Y hacen una línea recta Como esto Para que todos nos confundamos No, sigan la huella Por favor No hagan huellas externas Que en verdad Son más malas Y son más rectas Y más rápidas Vamos Entrenen Entrenen Veo Los Los C過 Nos Por usted Mug Gracias Los ¡Ah! ¡Oh! ¡Dele nomás! ¡Oh! ¡Está irrestruido! ¿Dónde se va a jugar? ¿Dónde va a llegar el sol? ¿Para el polvo? ¡Nada! Por ahí me tiro. De la antena para abajo. ¿Ya? ¿De la primera antena? Sí. ¿Aguarra ahí ese bajón? Sí. ¿Aguarra ahí uno? Claro. El otro y ahí hacia la izquierda. ¿Aguarra ahí? ¡Vamos! ¡Tarrodísimo! ¡No! ¡Tarrodísimo! ¡Entrate! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 No. ¡Ja! ¡Ahhh! ¡Me dolió los tobillos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!